TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Me pregunto yo, y esta pregunta se la tiene que hacer también todos los fanáticos de Puerto Rico, Gana. ¿Y por qué Alex DJ no imita a alguien también? Ah, no, 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 porque Alex canta, Alex canta, un poquito mejor que yo. Ah, ¿por qué no quieres soltar el micrófonito rojo? Alex, ¿por qué no imitas a Olga Tañón? ¿Por qué no imitas a Giselle? No, a Marc Anthony no. Bueno, Marc Anthony también. Pero Ale, ¿por qué no te imitas a Mili Quesada? Ah, Steve, por favor, yo no voy a decir eso. Ale, yo espero que antes del lunes tú te atrevas a imitar a alguien, a ver si es verdad que el gas pela o no pela. No solo Pepe, no solo Finito, y tú. Alexandra, acepto el reto. Tú me dices a quién tú quieres que yo imite. Ahora, la contrincante mía ese día vas a ser tú y yo te digo a quién tú vas a imitar. El reto está hecho y voy a ver mañana a las 11 y 30, Alexandra a las 12, a ver si tienes babilla y aceptas el reto. Ah, ya yo lo acepté. ¿Y tú? ¿Y tu plan? ¿Hace esto? El mío sí. Lo único que faltaba, Serkan y Eda, ahora son detectives. Mira esto. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué están haciendo ustedes dos juntos? Serkan y Eda, ni se imaginan en el lío que se han metido. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Tengo mil dólares en el tiro ganador. Stephanie, vamos allá. Stephanie ha estado practicando, señores y señores. 641-2178. Se van. Primera llamada. Mil dólares en juego. Si Stephanie echa el canasto hoy, la persona que entra ahora a su llamada, le voy a regalar mil dólares. Buenas noches. ¿Quién me habla? Habla. Pero, pero. ¿Se habla de la misma de ahorita? Gladys de Carolina. No, no. Este, el formato de Mayagüez. Ah, es que tiene el mismo revolú de gatos ahí como las de otras. Bueno. Mi amor, tu nombre. Gabriel. ¿Quién? ¿Quién? Tu nombre. Gabriel. 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 Y Ariel. De Mayagüez. Dale. Si Stephanie echa el canasto, te vas a llevar mil dólares a la cuenta de tres. Hoy se van. Stephanie ha estado practicando, señoras y señores. Stephanie ha estado practicando. Stephanie a la una. Son mil. 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 A las dos y a las tres. Vamos, vamos. Estamos ahí. Ay. Está mejorando, pero no pudo ser, mi gente. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana. El programa del pueblo. Buenas noches. Los queremos mucho. La cosa buena. La cosa buena. La cosa buena.